si queréis una receta fácil sencilla y además sana para estas fechas navideñas os recomiendo que preparéis unas albóndigas de pescado en este caso con bacalao perfectas estilo salsa verde como si fuese una merluza y vais a flipar albóndigas de bacalao en salsa verde vamos a necesitar 500 gramos de lascas de bacalao de salado a ser posible un huevo 50 mililitros de leche entera 100 gramos de pan duro o pan tostado harina para rebozar nuestras albóndigas un diente de ajo un manojo de perejil fresco una cebolla 150 mililitros de vino blanco un litro de caldo de pescado aceite de oliva extra virgen suave para freír y sal al gusto bueno tenemos todos los ingredientes ya disponibles para cogerlos y hacer la receta de la forma más rápida posible nos va a ayudar nuestro kenwood nuestro amigo cooking chef para procesar todos nuestros ingredientes que ponemos el brazo motor nuestra picadora y la cuchilla cuchilla picadora hemos pelado ya lo que es la cebolla vamos a meter en cuartos bola y un diente de ajo vamos a quitar la piel y ponemos la tapa y vamos a picar a tope y paramos ya lo tenemos súper picadito casi puré perfecto para que luego nuestra salsa no se distinga ni la cebolla ni el ajo en ningún momento lo que vamos a hacer es sofreír esta base en nuestro ayudante añadimos un poquito de aceite cerramos lo ponemos a tope de temperatura 2 y a 140 ponemos el protector y añadimos nuestra cebolla vamos a bajar de temperatura a 70 grados para que no se nos queme y se vaya pochando poquito a poquito casi confitado el bacalao ya viene desmigado es un corte que es mucho más barato ponemos la picadora y el bacalao y volvemos a picar tenemos ya nuestras migas de bacalao un poquito más picaditas para hacer las albóndigas y volvemos a confitar a 70 grados que sigue haciéndose ahí nuestra cebollita y mientras vamos a coger pan duro que está como una piedra pan duro de verdad lo partimos un poquito y lo vamos a empapar con vino blanco y con un poquito de leche y también un poquito del típico pan de molde sin corteza blanco para aportar esponjosidad y añadimos el líquido para para empapar un poquito de leche y un poquito de vino y con las manos bien limpias estrujamos todo como si fuese plastilina y hacemos como una papilla y tenemos lo que es la base hecha y vamos a escurrir el líquido del pan porque si no se nos va a quedar demasiado jugos y talad lo que es la albóndiga y no va a quedar bien cogemos el perejil una buena cantidad un cuchillo y vamos a coger lo que son las hojas los tallos no no queremos que no sea incómodo luego a la hora de comer final esta receta está basada en la típica y famosa en el país vasco merluza en salsa verde es muy similar podéis hacerlo a salbóndigas con vuestro pescado preferido con el que más os guste es decir con rape con salmón incluso añadiendo unos pocos langostinos esto ya es un poquito al gusto del personal vale recordad que cortar no machacar ya tenemos el perejil bien picadito y lo incorporamos a la miga de pan hidratada todo para dentro añadimos dos huevos damos un poquito de sal no mucho porque el bacalao tiene su punto y un poquito de pimienta para darle un toque de sabor que no queréis ese toque pues no se lo añadís siguiente paso rico bacalao veis que no le hemos dado ni siquiera un poquito de calor ni lo hemos cocido ni nada directamente lo vamos a añadir crudo que está picadito pero no a tope sino que se notan ahí un poquito las las fibras y como todas las albóndigas manos y a juntar bien todos nuestros ingredientes hojitas de laurel de allí de mi casa que tengo plantita vamos a añadírselas al sofrito ahora que ya está casi hecho como en todas las casas lo primero una sartén para freír añadimos un buen chorro de aceite y cogemos la mano y hacemos una pequeña bolita y la vamos a pasar por un poquito de harina y vamos a añadir un poquito de caldo este lo hice es un caldo muy rápido lo hice con langostinos de otra receta lo tenía congelado y directamente lo que hacemos es triturar las cabezas y las cáscaras de los langostinos y luego colarlo y tenemos aquí toda la potencia del marisco que le vamos a dar de sabor y se lo vamos a añadir a la salsita le dimos el caldito rico rico con todo el sabor al langostino para tener una salsa de rechupete y un poquito de vino blanco tapamos y ponemos a tope de temperatura al 140 lo que vamos a hacer es que evapore parte de lo que es el caldo vamos a dejar que respire por ahí y sobre todo que evapore también lo que es el alcohol queremos que pues se nos mezclen todos los sabores para tener una salsa perfecta las queremos bien doraditas el sabor de esta albóndiga es muy similar no sé si alguna vez habéis ido a la plaza del sol está la casa labra que son especialistas en bacalao y no llega a ser un puñuelo para llevar pan tiene esa textura y casi sabor ya tenemos nuestras albóndigas hechas que tiene una pinta espectacular y este aceite lo colamos y nos va a servir para incluso dos frituras más siempre que vayas a utilizar pescado vamos a meter nuestras albóndigas del copón de bacalao en la mezcla con las manos directamente sin miedo que se sumerja y nada las vamos a dejar a temperatura bajita lo que queremos que se integren bien los sabores y lo ponemos a tipo guiso que es el 3 ya 60 grados y las vamos a dejar pues nada dos tres minutillos con eso estaría listo vale bueno pues ya tenemos nuestro plato listo y un poco de salsita la salsita hasta que te mueres es decir comprar un buen pan de pueblo o una barrita a la que os guste para mojar y lo acompañamos con un poquito de perejil sin miedo toque verde al estilo arguiñano y tenemos nuestro plato listo veis lo juguoso que está nada que nos vemos la semana que viene que está a ver el chupete me lo voy a jugar yo todo solo así que feliz navidad y recuerda si te ha gustado este vídeo puedes seguir viendo recetas de rechupete y no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle a mi gusta muy muy importante